El Senado de la República recibió la notificación sobre la renuncia al cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por parte de Gaspar Franco Hernández, en un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Bates Guadarrama, manifestó su intención de cesar sus actividades dentro de la CNH, nombramiento con el que fui honrado por el Pleno de la 62ª Legislatura del Senado de la República el 28 de abril de 2016, recordó Franco Hernández. Deseo presentar mi renuncia al cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos efectivo al 28 de febrero de 2019, se lee en la carta enviada a la Cámara Alta. Igualmente, la misiva fue enviada a la Secretaría de Energía, Rocío Nale, al presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana, a los comisionados de la CNH, Alma América Porras, Néstor Martínez, Sergio Pimentel y Héctor Moreira, y a la Secretaría Ejecutiva de la CNH, Carla Gabriela González. Este miércoles Ruters dio a conocer que Gaspar Franco dimitió, por motivos personales, mientras que esta baja se da en el marco de la renuncia del expresidente de esta comisión, Juan Carlos Cepeda, al inicio del nuevo gobierno. Así como de la baja del también comisionado de la CNH, Héctor Acosta, quien cesó sus actividades a fines de noviembre para tomar un puesto en el gobierno del estado Chihuahua. Política habrá reconstrucción de Caso Odebrecht, Santiago Nieto Finanzas. CFE anuncia revisión de contratos con tres empresas. CFE anuncia revisión de contratos con tres empresas.